¿Se llegaron? Sí, es profundo, es que... Es bonito, lo sé. Es bonito. Esta profesión es muy linda. Es muy lindo. ¿Cuesta encontrar amigos? Es muy lindo. Existen ropas, no existe nada. Así cuando uno mira a alguien, hay escenas con el Daniel así, compadre, uno se mira y veía al ser humano, le agarraba el cerebro por dentro y decían, no me contís cuentos a mí, weón. Así es como, te conozco y me conocís también y ser humano es capaz de todo, loco, así. Capaz de todo. Somos capaces. Adentro de nosotros hay monstruos y ángeles, así que lindo el Daniel. Seco, un seco, un seco. Mejor actor de Chile, como construye, hay que aprender ahí de él, como va haciendo cosas. Hicimos una obra de teatro con Daniel, se llama historias de familia. Entonces, él moría y... en una parte, él tiene que quebrar el cuello. Y un día le pesco la cabeza y la hago... y sonó así, no, me asusté. Y el weón se había metido unas nueces. Unas nueces. En el bolsillo estaba aquí... ¡Oigón! Y inventa tonteras así, una vez se hizo un hoyito aquí y se había metido unos hilos de color rojo. Y cuando llegaban los palazos, tiraba los hilos, tiraba cuestiones así. Y salía como que salían chorros de sangre, volaban, volaban. O sea, un gallo que está pensando todo el día en lo que hace. Corrige la coma. El Daniel no hace nada al azar. Yo sí, soy más de improvisar. El Daniel, cuando hacíamos los amistaditas en el Venga Conmigo, el Daniel me decía, se cagaba en la risa, decía, ya weón, vos, dame un pie nomás. Vos, lárgate, lárgate y hablas. Pero cuando cae un vaso, ahí me toca a mí. Ya, entonces quedábamos de acuerdo en los pies. Y yo me largaba. Y hablaba, weá, todo el rato, inventaba chistes. ¿Sí o no? Que usted estaba con el vaso, compadre. Ahí se quedó el Daniel. El Daniel decía, este weón le cae eso. Pero el Daniel ensaya mucho de sus cosas, es muy técnico. Sabe mucho de cine, también de cámara, ha hecho harto cine. Entonces, yo a veces hago cosas tonteras y, y boto el vaso aquí, pero me están tomando acá y no sé de acá. Y botaba el vaso y no se veía en la escena. Weón. Eres una persona que sabe qué cuadro va, con qué lente, con qué se está tomando, se está viendo esta mano, si está nervioso o no. Esta amistad y esta duración. No sé.